Que no llueva fuerte que mi amor se enojará Que no sople el viento que mi amor se volará Que el sol no se acerque que mi amor se quemará Que no exista más lo que le haga amar Que donde te encuentres todo empiece a florecer Que lo que tú toques se haga digno de querer Que lo que tú mires se ilumine de verdad Que te sea fiel este mundo cruel Tú eres el remanso donde puedo descansar Tú eres el oasis donde yo calmo mi sed Tú eres en mi vida el principio y el final Tú eres tierra fértil donde yo puedo intentar El milagro eterno de engendrar y de sembrar Tú eres el principio y tú eres el final Que no llueva fuerte que mi amor se enojará Que no sople el viento que mi amor se volará El sol no se acerque que mi amor se quemará Que no exista más lo que le haga amar Tú eres el remanso donde puedo descansar Tú eres el oasis donde yo calmo mi sed Tú eres en mi vida el principio y al final Tú eres tierra fértil donde yo puedo intentar El milagro eterno de engendrar y de sembrar Tú eres el principio y tú eres el final Tú eres tierra fértil donde yo puedo intentar El milagro eterno de engendrar y de sembrar Tú eres el principio y tú eres el final Tú eres el final